Mírame he cambiado, las formas han cambiado, el flow es más pesado Lo mío es otro palo, vosotros oxidados, sos sobrevalorados Os faltan demasiados pilares en el templo Había una profecía que decía, la mente vacía, la pena te daña para prepararte la caída Coge lo poco que tengas y vente a volar conmigo el tiempo, nunca la atrevo así que venga piensa rápido Mírame he cambiado, las formas han cambiado, el flow es más pesado Lo mío es otro palo, vosotros oxidados, sos sobrevalorados Os faltan demasiados pilares en el templo Cansado siempre de lo mismo, aleje de mi tucinismo en el colegio, no muy listo, cerca de la edad de Cristo Pero es como no me canso, solo rap me da descanso, siento que me estoy subiendo, sienta que te va a dar algo Solo soy satélites de este planeta, desde aquí se ve tu jeta, lo mío se respeta, si no carpeta Me trae quieta, me trae ya inquieta, anda hasta te quieta, mi boca, escupe etiqueta Mi labio sin nada, mi piel dañada, mirada ciega, corazón roto, violencia aguda Los sudores fríos, terreno nocturno, pela de araña, camino turbio, con el bolígrafo a merced del puño Mírame he cambiado, las formas han cambiado, el flow es más pesado, lo mío es otro palo Vosotros oxidados, os sobrevalorados, os faltan demasiados pilares en el templo Mírame he cambiado, las formas han cambiado, el flow es más pesado, lo mío es otro palo Vosotros oxidados, os sobrevalorados, os faltan demasiados pilares en el templo Mírame he cambiado, las formas han cambiado, el flow es más pesado, lo mío es otro palo